El grado de barbarie en la sociedad avanza día a día. Día a día nos sorprenden algunas actitudes de ciudadanos. Esto, por ejemplo, lo que ocurre con servidores públicos que tienen como único objetivo cuidar la vida y salvar vidas. Es increíble, verdaderamente increíble e impensado. Y habrá que tomar todas, absolutamente todas las previsiones para terminar de una vez. Y ante un hecho de estas características, lo que se impone es la detención inmediata de la persona que realiza lo que realizó. Vamos a cambiar de tema. Ahora, tiene que ver con el municipio que analizó el proyecto aprobado para subsidios por damnificados en las inundaciones de Fisherton. Algunas objeciones a la sesión que se realizó en forma extraordinaria, que cuestionan su validez. Escuchemos, veamos. Sí, en el día de hoy, sobre mediodía, hemos recibido lo que de alguna manera se trató en el Consejo el día 17 de abril con una serie de expedientes, dos ordenanzas, un número de resoluciones, una minuta de comunicación, algunos decretos que, bueno, expresan lo que 13 concejales discutieron ese día en el Consejo Municipal. Viene precedido de notas de la dirección de despacho del Consejo, de áreas administrativas, y con una última nota del presidente del Consejo Municipal, donde de alguna manera advierte que estas normas vienen no firmadas por el secretario parlamentario, sino por un personal que es secretario de la Comisión de Obras Públicas del Consejo Municipal, y esta advertencia, bueno, hace que la dirección de gobierno, frente a esta situación, envíe todos los expedientes a la dirección de asuntos jurídicos para que analice esta situación. No es un tema menor, ¿no?, porque estamos hablando de un hecho administrativo fundamental, de obligación en todas las normas que deben ser rubricadas por el secretario parlamentario. El resto de las cuestiones, usted recordará, que fueron de mucha repercusión pública respecto a que un número importante de concejales que no ingresaron hacían observaciones respecto a la convocatoria, a que estaba funcionando sin el número de concejales correspondientes, bueno, y una serie de observaciones que hicieron que estos concejales no estuvieran en la sesión. Así que nosotros siempre planteamos que entendíamos que no era una situación normal la que estaba ocurriendo, por eso vamos a ser muy prudentes y a esperar el resultado del dictamen de la asesoría jurídica del municipio. ¿Cree que hay posibilidades de que se acepte lo aprobado en esa sesión extraordinaria? Siempre hubo un planteo respecto de que entendíamos de que a los vecinos que habían ido a ese día no se les estaba diciendo la verdad, y la verdad que hoy nos sorprendimos con este hecho que llegan una serie de normas sin la firma del secretario parlamentario. Y mientras tanto los vecinos de Fisherton siguen esperando un resarcimiento, una respuesta. Bueno, quienes plantean eso, algunos sí, pero usted sabe que nosotros hemos iniciado una serie de otra batería de herramientas, así que me parece que en los temas de fondo el municipio está trabajando y mucho.